El piso de una habitación tiene 156 centímetros de largo por 96 centímetros de ancho. Se debe cubrir con cerámicas cuadradas y del mayor tamaño posible. ¿Cuál será la dimensión aproximada de estas cerámicas para no tener que romper ninguna con la instalación? Este es un problema típico de máximo común divisor y su aplicación. Cuando uno necesita comprar cerámicas, tiene el problema que no sabe qué tipo de cerámicas escoger en su tamaño. Por lo tanto, si le aplicamos el máximo común divisor a la dimensión del largo y del ancho de la superficie, vamos a obtener una cerámica aproximada en su tamaño para que al final con la instalación no tengamos que romper ninguna. Por lo tanto, decimos, vamos a calcular el máximo común divisor entre 156 y 96 por el método de la tabla. Ubicamos el 156 y el 96. Y decimos, dividimos 2 nos da 48, dividimos por 2 nos da 24, al dividir por 2 nos da 12, al dividir por 2 nos da 6, dividimos por 2 nos da 3 y por último dividimos por 3 para que nos de 1. Entonces, los factores primos del 96 son 2 son 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y por 3. Ahora hacemos lo mismo con el número 156, dividimos por 2 y obtenemos 78. Dividimos por 2 y obtenemos 38, dividimos por 2 y obtenemos 39, dividimos por 3 y obtenemos 13. Y por último, dividimos por 13 para obtener 1. Significa que los factores primos del 156 son 2 por 2 por 3 y por 13. Por lo tanto, los factores primos repetidos entre el 96 y el 156 son un 2, un 2 y un 3. Lo que significa que el máximo común divisor se obtiene como 2 por 2 por 3, lo que me da 12. Por lo tanto, la dimensión de la cerámica será de 12 centímetros por 12 centímetros.